En esta oportunidad nos encontramos en el stand de la empresa Icetec, otra de las empresas participantes del evento Expo Tecno 1000 2014. En esta oportunidad me encuentro con el ingeniero Daniela Torre, representante de la empresa, y él nos va a explicar acerca de los productos que ha venido a presentar aquí a la feria Expo Tecno 1000. Bueno, los productos que hemos venido a presentar acá hoy día han sido, esta feria han sido nuestros GPS de alta precisión, como es el Trimble R10, con nuevas tecnologías de inclinación, me permite tener mejor nivelación, capaces de poder recibir satélites GLONASS, Galileo, y lo que es también los chinos, que es el Beidou, y los hindúes, que es el Compa, y el QZSS, que es japonés. Aunque no funcionan en el Perú, pero están presentes ahí en el equipo. Y la nueva tecnología es en equipos de mapeo, para hacer catastro, los equipos 7X con distanciómetro incorporado, me permite trabajar en sitios de difícil acceso. Entonces, obtengo la posición donde estoy parado, pero con una distancia de acuerdo al distanciómetro, puedo obtener previsiones en lugares difíciles o difícil acceso. Y también lo último en fotografía, que es una cámara panorámica 360 grados, que me permite tomar fotos alrededor de donde estoy parado, y poder tomar las mediciones en las mismas fotografías, sin necesidad que estés volviendo a regresar al campo para hacer nuevamente las mediciones. Y en lo que es tecnología para escándalo láser, tenemos el CMS, que es el equipo hecho especialmente para minería subterránea. Este equipo tenemos vendido ya más o menos en el Perú 22, y somos los pioneros en hacer el levantamiento a través del tajo con escándalo láser. ¿Cómo funciona ese equipo? El equipo cuenta con un brazo que se introduce dentro del tajo minero y queda colgando. De acuerdo a los parantes, lo puedo poner en el suelo, lo puedo poner en un taburete, lo puedo poner en los parantes propios que vienen, y queda colgando. De esa manera gira 360 grados hasta una elevación de 145 grados. Más o menos toma 56.000 puntos en 4 minutos. Entonces, para un trabajo minero, digamos, quiero saber dilución o el cálculo de volumen de cuándo me están botando la minería subterránea, es el equipo perfecto. En el equipo de allá que tenemos allá, es el controlador, va a manejar el equipo de tal manera que voy a ver cuándo va avanzando. Veo la malla acá que se va formando, perdón, se va armando acá la malla de acuerdo a cómo va levantando. Por cada segundo que pasa esto, sí me indica el tiempo que me falta y cuándo me voy a levantar. Es una forma visual de ver cómo está generándose toda la elevación del escáner láser ahí. Es un equipo increíble para lo que trabaja en minería subterránea. No hay otro igual en este momento. Bueno, creo que no hay otro igual. En este momento no creo que hay otro igual. Y lo que ven acá es el equipo de fotografía terrestre, que son 12 cámaras panorámicas, 7 superiores y 5 inferiores, que me permite tomar fotos en 360 grados y puedo estar georeferenciadas o no. Me permite lo que es tomar, calcular mediciones de estancias entre postes, buzones, altura de una casa, lo que yo necesite, sin necesidad de revisar el campo. Todo a través de la fotografía, de acuerdo al software que usa Trimbo, que es el Trimbo Vine Center. Actualmente, ¿cómo le está yendo ICT con el sector minero? Muy bien. Seguimos siendo, ahorita seguimos siendo líderes en lo que es equipo GPS. Y en lo que es minería subterránea, seguimos siendo líderes con el escáner láser. Perfecto. ¿Cómo le está yendo en este momento en Expotecno Min? Muy bueno. Hemos tenido varias visitas. Hemos tenido presentes el nuevo modelo de equipo que estamos presentando, que nos estamos trayendo, que es un escáner láser de mano, que es una novedad que también vamos a presentar quizás muy pronto que vengan nuestros representantes de la fábrica, pero sí hemos tenido buena aceptación. ¿En qué otros sectores trabaja su empresa? Aparte del minero, estamos trabajando en lo que es el Estado. En bastante presencia en estudios en el Estado, tanto como gobiernos regionales, municipales y universidades. Correcto. Finalmente, ¿qué expectativas para este año en el tema de ventas? Esperemos que este año, aunque está un poquito lento, digamos, debido al tema político por las elecciones, nos está yendo bien y creemos que van a ir mejorando casi a final de año, ¿no? En el último cuarto de año creo que va a mejorar. Perfecto. Listo. Muchas gracias, ingeniero. ¡Gracias!